Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la honrada de sentarse, por favor. Bueno, vamos a compartir en ese día, quiero comenzar con la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 14. Durante estos días, durante estos momentos, usted va a ver el color del sacerdote de revestirse, va a ser de color morado. Ya llevamos vistiéndonos de color morado, y el morado significa arrepentimiento. El morado en la iglesia significa penitencia, cambio de vida. Si usted viene a misa durante estos días, usted se va a dar cuenta que el Padre va a denunciar muchos pecados, y va a invitar a la gente a la conversión, al cambio de vida. Padre, ¿es que usted metió conmigo? No. La iglesia nos permite este tiempo de reconciliación, preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nazca un niño, la casa tiene que estar limpia o sucia. Limpia, ¿verdad? Cuando el niño va a nacer, le arreglan una cuna, ¿verdad? Le arreglan un corral, una cama. ¿Sí o no? Se pinta el cuarto, aunque sea calza le echa, se arregla. ¿Sí o no, mamás? Se pone bonito. Si es niña, le ponen flores. Y si es niño, le ponen carritos. Arreglan el carro bien bonito, hasta los colores. Las niñas las identifican con un color, a los hombres con otro color. De manera de que la casa esté bonita. Eso es el Adviento, eso es este tiempo. El tiempo de limpieza, el tiempo de purificación, el tiempo de cambio. Ustedes en este tiempo en la iglesia van a ver luces. Las luces que representan a Cristo luz del mundo. Van a ver la iglesia arreglada, distinta, porque es el nacimiento. Así como ustedes prepararon en su casa el cuartico, eso que hacen, baby charles, yo no sé qué, eso, ¿no? Eso, eso que le hacen, que le dan los regalitos a los niños cuando van a hacer, sí, sí, ¿saben? Eso es lo que hoy hacemos durante estos días en la iglesia. La iglesia está adornada, la iglesia está encendida, la iglesia está bonita. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y cuando nace un niño es motivo de alegría. Cuando la mujer queda embarazada, pues no le pone tan alegre alguna, ¿verdad? Pero después, ¿para dónde agarra con esa pata hinchada? Da a luz, nace el niño y se alegra. Y esa alegría y ese entusiasmo es lo que caracteriza a este tiempo, donde nosotros nos preparamos y nos alegramos. Usted agarra al niño todo sucio, todo mugroso saliendo del trabajo, ¿verdad que no? Usted no agarra al niño por allá que se vaya metido debajo de un carro y llegó, venga, para agarrar al niño, ¿verdad que no? La mamá lo regaña. Usted está trabajando por allá, limpiando un campo y viene todo lleno de arisca, agarra al niño, ¿verdad que no? No, los niños son delicados, por eso se limpia, se baña, se arregla y después agarra al niño. Lo mismo en la iglesia. Este tiempo es para purificarnos, este tiempo es para llenarnos de Dios, pero tenemos que bañarnos, quitarnos el mugre. Y eso es lo que la palabra de Dios va a hacer a nosotros, quitarnos el mugre, quitarnos el sucio. Miren cómo lo dice San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, queridos hermanos, en espera de todas estas cosas del nacimiento de Jesucristo, en espera de la segunda venida de nuestro Salvador, oído al tambor, Esfuércense, ¿cómo? Esfuércense. ¿Cómo? Esfuércense. Póngale fuerza, póngale atención, háganlo posible, mijo. ¿Por qué? Por encontrarse sin mancha. ¿Cómo? Por encontrarse sin mancha. ¿Por encontrarse cómo? Sin mancha. Sin mancha, limpiecito, purificado. ¿Qué cosa tan brava con los católicos, que les gusta andar sucios? Ay, no, padre, yo soy feo, pero decente, yo me he visto bien. De ese sucio no se habla. Sucios en el corazón. Sucios en el alma. Ya ni se confiesan. Ya ni comulgan. Ya ni siquiera van a misa. Llega la Navidad, se van a preocupar por un estreno. Y estrene, claro, pongan la ropa y quieren, eso no es malo. Si puede y tiene, hágalo. Pero en la Navidad, el tiempo de preparación, el tiempo del nacimiento de Cristo, es para que usted se encuentre, ¿cómo? Sin culpa y en paz, en presencia del Señor. Un poquito más atrás. Por encontrarse sin mancha. Sin mancha. Limpio. Nace un niño, va a nacer el niño. La casa tiene que estar limpia. Arreglada. Bonita. Vaya, el jueves que el padre atiende la confesión. Y dígale, padre, vengo a confesarme. Quiero limpiar mi alma. Quiero purificarme. Para eso es este tiempo. No puedo confesarme, pues yo quiero hablar con usted. Yo quiero que me dé una orientación. Yo quiero que me dé un consejo. ¿Cómo hago para yo cambiar? ¿Cómo hago para mejorar? ¿Cómo hago para dejar el mugre? Para que no los encuentre sucios, con manchas. Oigan lo que viene. Sin culpa y en paz, en presencia del Señor. ¿Para qué es este tiempo? Para estar sin culpa. ¿Y qué? Y en paz, en presencia del Señor. Y estar en paz, dos cosas. Las culpas. Las culpas son los pecados, las culpas son los mugres, las culpas son las cosas malas. Y estar en paz. ¿Saben para qué es la Navidad? ¿Saben para qué es el tiempo de Adviento? ¿Saben para qué es este tiempo? O el Diciembre. ¿Saben para qué es? Para que usted deje la pelea, mijo. Para que usted deje los gritos. ¿No les ha pasado? Que a veces ni nos provoca llegar a la casa. Que a veces ni nos provoca llegar donde vivimos. Que a veces ni nos provoca llegar donde está el esposo, donde está la esposa, donde están los hijos. ¿Por qué? Porque todos son reproches. Porque todos son peleas. Porque todos son gritos. Porque todos son malos tratos. Y usted dice, ¿y qué voy a hacer yo en mi casa? Si en mi casa es una peleadera. Si en mi casa es una angustia. Si en mi casa es una dificultad. Todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer yo en mi casa? La palabra de Dios nos enseña que en este tiempo debemos vivir en paz, en tranquilidad. Amándonos, queriéndonos. Respetándonos. Se reúnen la familia y se sueltan a pelear. Sacan la clase. Vienen los vecinos y se ponen a pelear. Y pasan un tiempo de Adviento malhumorado, lleno de rabia, lleno de pelea. Y hoy la palabra de Dios dice, El tiempo que estamos viviendo es para que ustedes y yo estemos sin mansa, limpios, libres de culpa. Es para que ustedes y yo estemos en paz. ¿Y qué significa tener paz? Pues dejar la pelea. Decía un santo. Consejo para las mujeres casadas. Decía un santo. Consejo para las mujeres casadas. Cuando su marido llegue bravo, peleón, altanero, grosero, rebelde, con el chucuiti metido. Y usted esté en su casa tranquila y sepa que su marido está bravo. Consejo para que no pelee. Vaya donde el sacerdote y dígale, Padre, bendígame una botella de agua. Y cuando su esposo llegue bravo y encendido, agarre la botella de agua, tómese un sorbo. Y déjelo que pelee, no se pase el agua. Cuando termine de pelear, tómese el agua. Y esa va a ser la única manera que usted mujer no pelee. Decía un santo. Con la boca llena, no se habla. Consejo para las mujeres en este día. Casadas. Que tengan a su esposo. Cuando su esposo llegue con ganas de pelear, no lo pelee. Por lo menos este mes, no se ponga de peleona, no se ponga de peleona. Consejo para los hombres. Que también reciben de su mujer las peleas. Cuando llegue su esposa brava. Cuando llegue su esposa molesta. Casi no lo hacen, pero cuando de repente moleste. Cuando llegue su esposa con el chukiti metido. Y llega y le empieza a insultar. Le da con el palo la escoba. Lo esté corriendo. Le esté diciendo, se va de aquí, fuera de aquí. Mírenle a los ojos. Dele un abrazo. Dele un beso. Regálale una flor. Por este mes. Va a recibir 30 flores, mujer. Los 30 días. Trátenla con cariño. No se pongan a pelear. Para que Dios nos encuentre en paz. Cuántas familias. Cuántas familias. La noche buena. Los días de adviento. Lo que hacen es pelear. Discutir. Y ni siquiera el pesebre hace. Ni siquiera arreglan la casa. Dios debe encontrar nuestros hogares. Nuestras casas limpias. Dios debe encontrar nuestro hogar. Nuestra vida limpia. Eso en la vida espiritual. Ahora de nuevo. Léanlo de nuevo. Del principio. En el ámbito material. También debemos ser limpios. Escuchen. Por lo cual. Queridos hermanos. Queridos hermanos. En espera de todas estas cosas. En la espera. En lo que estamos. Estamos en la espera de todas estas cosas. Esfuércense por encontrarse. Esfuércense. Por encontrarse sin mancha. Por encontrarse. Limpios. Sin mancha. Miren. A mí me da pena. Pero yo como aquí no visito a nadie. Pues usted se sume, reste, multiplique y divide. Pero yo no soy persona que ande de casa en casa visitándolo. No. Para que después no diga. El padre lo dijo por mí. El padre lo dijo por mí. No. Esfuércense por tener la casa limpia también. ¿Saben qué es feo? Llegar a una casa que esté sucia. Llegar a una casa que esté mugrosa. Llegar a una casa donde ni siquiera se pase un colecto. Ni siquiera se barra. Llegar a una casa y encontrar llena de telarañas. Llena de mugre. Ropa por todos lados. Vaya pensando usted. Yo no he ido a su casa. Pero imagínese la suya. Bolsa por todos lados. Cuadernos por todos lados. Cama de extendida. Baño feo. Oye. Hay que ser feo. Pero decente. Eso es un esfuerzo. En este tiempo es para que usted arregle su casa. Si usted no tiene dinero para comprar una pintura. Búsquese un saco de cal. Échale un poquito de cemento de sábila. Algo que le echan ahí. Sal. Y pónganle a la pared. Por lo menos. Miren. Esa pared que está allá al frente. No. No me corresponde. Pero yo pedí permiso para pintarla. Y ustedes ven lo bonito. Lo bonito que se ve el frente de la iglesia. Se ve bonito. Y usted pasa por aquí. La iglesia está alumbrada. Debería estar limpia siempre. Pero que feo es. Que en la casa. Coman en la mañana. Y tiren los platos ahí. Y boten la cucharilla. Y los tenedores. Y los cubiertos. Y ese mosquero ahí. Para el lado y lado. Esfuércese. Para que ese día los encuentre limpios. Y mancha. Que feo es. Que en vez de colocar la ropita. En la cesta. O en la bolsa. Donde va. Se tire por todos lados. Y usted llega al cuarto de sus hijos. Y dice. ¿Y quién peleó aquí? ¿Quién durmió aquí? ¿Qué pasó en esta casa? Que feo es. Que usted ni siquiera pueda quitarse los zapatos. Cuando llegue a la casa. Por el mugre que hay en la casa. Debemos esforzarnos. Por ser feos. Pero decentes. Arreglados. Acomodados. Miren. Yo le decía. Allá. Por Santo Domingo. Por. Entre varinitas. Y. Y. Varinas. Un día. Nos mandaron a hacer. Pastoral. Y estaba. Bueno. Eso fue. Hace como. Como diez años más. Y estaban apenas invadiendo ese sector. Al frente. Creo que las terrazas de Santo Domingo. Al frente. Estaban invadiendo. Unas que están al frente. Unas invasiones. Por el frente. Pero más al antico. Estaban invadiendo. Y no había capilla. Y nos mandan a los seminaristas allá. Y vamos. A lugares donde habían. Ranchos. Que hoy día ya hay casita. Ya se ha acomodado. Ya ha cambiado. Y yo llegaba a visitar la familia. Las casas. Y yo me rascaba la cabeza. Y yo decía. Nah, guará. Estos no colocan ni siquiera la ropa en gancho. Ni siquiera la doblan. Y de todas las casas. Para hacer corto el cuento. Que visité. Una. Me llamó la atención. Una. Llegué a una casa. Un ranchito. Un ranchito. Las latas. Estaban pintadas con cal. Las latas. Estaban pintadas con cal. No tenía piso. Pero tenía el barro. La tierra la tenía. Barrida. El televisor en su lugar. La cama bien tendida en su lugar. Estaba el muchacho y la muchacha. Ahí en ese lugar. Pase. Seminarista. Pase. Padre. Siga. Prendió la cocina. Hizo un café. Lavó los platos. Me dio. Volvió. Los lavó. Los colocó. Los dos limpiecitos. Había cerca. No tenían alambre. Y colocaron. Este. Esa. La cabulla esa que uno pone por ahí. No sé cómo llamará. Una cabulla azul o verde. Que son de colores. Estaban sembrando los arbolitos. Aquello era. Distinto. Y eran pobres. Estaban invadiendo. Mire. Pa' uno ser limpio. Pa' uno estar bien. Este. Haciado. No necesita ser rico. No necesita ser rico. Esfuércense. Dice la palabra de Dios. Para estar limpio. Sin mancha. Yo respeto. Y respeto. Yo no soy la persona que llega a una casa y me ponga a criticar. No. Por eso no voy a visitar a nadie. Para evitar. Debemos esforzarnos. Para que en este tiempo. Aunque sea una cal. Échela a las paredes. Aunque sea una lucecita. Esa lucecita ahí. La venden económica. Coloca una lucecita al frente de su casa. Hágale un lugar al pesebre. Haga el nacimiento en su casa. Haga el pesebre en su hogar. Colóquele un lugar al pesebre. Colóquele un lugar al Jesucristo en su casa. Haga el nacimiento en su hogar. Por lo menos por este mes. Procure bañarse todos los días. Arreglarse todos los días. Y limpiar la casa todos los días. Y arreglar. Eso no cuesta mucho. Padre. Usted está diciendo que. No. Yo estoy diciendo que la palabra de Dios dice. Que este tiempo debe encontrarnos limpios. Sin mancha. A veces descuidamos el cuerpo. Y por eso nuestra alma se descuida. El día que usted. Arregle su habitación. Arregle su casa. La acomode. No estoy diciendo que le haga modificaciones. Sino que la limpie. La hace. Ese día usted se va a dar cuenta. De como su alma está sucia. Y está mugrosa. Y está perdida. Miren. Miren. Cuando yo estudiaba en el seminario. El rector del seminario. Llegaba a las habitaciones. Tocaba la puerta. Y cuando miraba la habitación desordenada. Le decía al seminarista. Vaya a confesarse. Le hace falta. Le hace falta. Cuando uno estaba. Con tiempo sin confesarse. ¿Sabe cómo estaba la habitación? Sucia. Mugrosa. Con ropa por todos lados. Hasta eso nos observaban. Nos miraban. No le estoy diciendo que va y se compre ropa cara. Con lo que tiene. Úselo. Con lo que tiene. Utilícelo. Porque debemos ser humildes y agradecidos. Pero también debemos conservarnos limpios. Los niños tienen que cepillarse la boca. Los niños tienen que bañarse todos los días. Los niños tienen que tener buena higiene. Las niñas también. Todos en la iglesia. En la casa. En la familia. Miren cómo lo dice San Pedro de nuevo. Por lo cual. Queridos hermanos. En espera de todas estas cosas. En espera de todas estas cosas que van pasando. Esfuércense. Vamos a esforzarnos todos. Vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos. Por encontrarse sin mancha. Por encontrarnos ¿cómo? Sin mancha. Limpios. Vamos a limpiar la casa. Vamos a arreglar nuestra vida. Vamos a hacer un examen de conciencia. Vengamos a la iglesia y pidamosle a Dios que nos ilumine. Que nos acompañe. Lo motivo a todos a que se confiesen. Lo motivo a todos a que puedan participar de la celebración. Lo motivo a todos a arreglar nuestro hogar. A colocar lo bonito. En la medida de las posibilidades. No se necesitan grandes cantidades de dinero para arreglar la casa. Para acomodarla. Para hacer las cosas bonitas. Si usted tiene hágalo. Si no tiene por lo menos limpie su casa en este tiempo todos los días. Próngase eso de meta. Póngase eso de propósito. Que usted pueda esperar a Jesucristo y decir. Viene Jesucristo. Vamos a celebrar su nacimiento. Vamos a celebrar el cumpleaños del niño Jesús. Vamos a arreglar la casa. Así como cuando usted hace el cumpleaños. O así como cuando usted espera a alguien nacer. Arregla todo bonito. Lo acomoda. Que este tiempo que estamos viviendo. Nos ayude a acomodar nuestro hogar. Nos motive a acomodar nuestra casa. Le pusimos la iglesia bonita. No para que solamente se tome una foto. Sino para que usted diga. Mi casa también tiene que estar bonita. Mi casa tiene que estar arreglada. Mi casa tiene que estar hermosa. Mire pasaba yo por allá. Por la orilla de la Unelles. Hay una canal. Hay una canal. Uno de los lugares que pasé. Y me llamó la atención. Como los vecinos. Colocaron. En la acera. Un tubo. En forma de L. Y le colocaron guirnaldas. Y le colocaron una lucecita. Y usted pasa por esa acera. Y son puros tubitos con luces. Y aquello de noche se ve tan bonito. Paso por las calles. Y veo la gente. Limpiando las calles al frente. Limpien el frente de su casa. Recojan el mugre. No me lo tiren aquí. Al lado de la escuela. No me lo tiren a la canal. Hay gente que lo que va y lo tira. Y lo tira. Y lo bota allá. No. Yo acabo de llegar. Y veo un pozo de agua. Ya le digo al monaguillo. Vaya a limpiar esa agua. A mí me da pena. Hoy están las elecciones. Hoy ustedes están viniendo a la misa. Viene la gente a la iglesia. Y en cuenta el charco de agua. Hay que limpiarlo. Vamos a arreglar. Acomodar inclusive el frente de nuestra casa. Con una escobita. Vamos a barrerlo. En este tiempo de espera de nuestro Señor Jesucristo. No se sienta mal. Yo quiero motivarlo. Yo quiero animarlo. A que ustedes y yo nos preparemos. Si tenemos la casa limpia. Nuestro frente limpio. Si tenemos nuestro patrio limpio. Vamos a hacer el pesebre. Vamos a acomodar. Y vamos a confesarnos también. Porque el alma hay que limpiarla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.